Bueno amigos, esta es la hermosa sierra Puerto San Luis Que divide el final del estado de Sonora En principio del estado mayor que es Chihuahua Aquí son los corrales Es una pico-salidaria de ganado Pues vamos a empezar a subir A ver que nos depara en esta subida y bajada A ver que nos depara en esta subida A ver que nos depara en esta subida A ver que nos depara en esta subida Vamos a empezar a subir ¡Vamos! Alvin Soseng es el coleguita Quien sabe que voy a ver mas adelante Gracias, otro que me hace señal Alvin Soseng 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 ¡Suscríbete! 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 entonces los carros los compren todos chocados si les interesan y de repente los venden como nuevos esos vienen de Juarez que compran carros baratos americanos y los arreglan y te lo venden como el nuevo y cinco ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya hemos terminado de bajar toda la sierra aquí es puro plano y a costo ¡Suscríbete!